Dime tu precio Con mi vida si es preciso Porque estoy bajo el hechizo De tu personalidad Con la cruz entre mis manos Yo te juro que es verdad Que hasta mi sangre vertieron En el suelo que tú pisas Y también si lo pidieras Me convertiría en cenizas Todo me parece poco Si me quieres algún día Y aunque piensen que estoy loco Si es tu precio yo lo pago vida mía Estoy dispuesto a pagarlo Con mi vida si es preciso Porque estoy bajo el hechizo De tu personalidad Con la cruz entre mis manos Yo te juro que es verdad Que hasta mi sangre vertieron En el suelo que tú pisas Y también si lo pidieras Y también si lo pidieras Me convertiría en cenizas Todo me parece poco Si me quieres algún día Y aunque piensen que estoy loco Si es tu precio yo lo pago vida mía Música Y también si lo pago vida mía No No No